y todos sabemos que xiaomi por ejemplo en asia es uno de los líderes a nivel ventas online y mucho también el tema de empezar a vender b2c les ha ayudado a posicionarse hoy nosotros tenemos la fortuna de tener sitios en eeuu manejar marketplaces en canadá méxico colombia recientemente en perú y también el hecho de poder expandir el portafolio que le ofrecemos a los consumidores empieza a hacer que la gente conozca más la marca y que se de un teléfono que es obviamente el producto más conocido empieza a generar como ese vínculo con la marca y empezar a probar nuevos productos bueno vine porque me interesó bastante las ofertas que tienen de los celulares y me interesa bastante lo de la van y los audífonos que la van es el reloj inteligente que tiene xiaomi y bueno me gusta bastante ahorita en la pandemia fue muy útil a lo mejor ese tipo de accesorios porque podríamos medir tu pulso y todo eso a nivel mundial se ve hoy que en smartphones ya está en la posición número 2 en un par de años ha escalado cuatro posiciones lo cual es impresionante a nivel global solo hablando de smartphones cuando de repente te das cuenta de todo el producto y la gama de productos de ecosistema que se tienen también es impresionante cómo se han empezado a abrir mercado en los consumidores y ha ganado la confianza de ellos